¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos acá algunas board, pueden mirar iPhone X, estas son las iPhone X regular, no las XS. Entonces me he estado encontrando con algunos problemas, donde es difícil diferenciar si tenemos una board cerrada completamente, supongamos así. ¿Qué tipo de board es esta? Si es una Qualcomm o es una Intel. Entonces, tengo algunos proveedores que me venden bolsas así, pero me ha estado llegando a veces muchas Qualcomm o muchas, y no tengo Intel, entonces les digo, hey, no tienen alguna Intel, y a veces, algunos sí saben cómo diferenciarla, algunos no. Entonces este video es nomás para eso, para decirles, ok, miren, así una forma facilita, donde ustedes cuando les llega un trabajo, que necesitan cambiar lo que es la radiofrecuencia, vamos a quitar esta parte de arriba, cuando necesitan cambiar la parte de abajo, de la board, de radiofrecuencia, pueden diferenciar fácil si necesitan una board donante Intel, o si necesitan una board donante Qualcomm, ¿no? Entonces aquí tengo algunas, para mostrarles la diferencia, vamos a empezar con lo que es Intel, ¿no? La board Intel, lo que es en la parte de abajo, entonces la forma en que se puede diferenciar, es este circuito integrado que tenemos acá, que dice 18099. Vamos a agarrar otra, vamos a mirar este circuito, detrás de acá está, 18099. Si podemos mirar en la posición que está, está hacia acá, lo mismo va a ser esta de acá. Entonces estas dos son boards Intel, podemos mirar aquí su Baseband, nos dice que es una board Intel, ¿no? Por la forma en que está, donde tenemos el E-Prom, va a estar en la esquina. Excelente, entonces esa es la board Intel, pero si no necesitas abrirla, porque para abrirla, para saber que Baseband va a tener, y mirar el Baseband en sí, necesitas abrirla, obviamente. Pero si no quieres abrirla, acá en esta parte de acá vas a mirar, esta es la board Qualcomm, podemos mirar la Baseband Qualcomm, y acá tenemos este mismo IC. Pero este IC está en una posición diferente, aquí miramos 18099, miramos este IC de una posición diferente. Entonces esta es básicamente la forma en que uno se puede guiar, que es lo que tengo una board con la que voy a necesitar donantes, es una board Qualcomm o una board Intel, ¿no? Como miramos en esta parte de acá. Entonces este IC es lo que, en la orientación del IC, es lo que nos va a decir que es lo que tenemos. Vamos acá, tenemos una Intel, orientación del IC, va a ser más o menos, voy a tratar de retirarlo un poquito hacia acá. Aquí está el lector de SIM card, acá tenemos este IC mirando hacia afuera, podemos decir que empieza con los números de aquí para acá. Y lo que es Qualcomm, empieza con los números de aquí hacia acá. Entonces esa va a ser la diferencia, la orientación del IC. ¿Cómo es que vas a poder diferenciar sin abrir la board? ¿Qué es lo que vas a tener? ¿Una board Qualcomm o una board Intel? Entonces podemos mirar acá tenemos el IC, esta es una board Intel. Aquí tenemos el IC y ahí está la orientación de donde está el IC. Y acá voy a mostrarles una board Qualcomm. En el mismo lugar va a estar el IC, pero en una posición diferente. Si miramos ahí, es el IC que estamos buscando, el 18099. Entonces esa es la diferencia. Es así como vas a saber qué tipo de board, una Intel o una Qualcomm. Y así vas a poder diferenciar entre todas las diferentes boards. Cuando estén cerradas vas a poder mirar, ok, esta es la board que tengo o para poderla vender. También si la puedes poner a vender vas a decir, ok, estoy vendiendo una board Intel o una board Qualcomm sin necesidad de separarla por medio de esta orientación de este circuito integrado. Entonces si les gusta nuestro video, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y nos miramos hasta la próxima. Gracias. Gracias.